Bueno, ¿todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Gutiérrez. Soy uno de los investigadores en el área de minería de datos de Cuantil. Y hoy les voy a hablar sobre implementaciones de Machine Learning en física de partículas experimental. Este seminario, pues ya lo había hecho anteriormente, lo hice en la Universidad de los Andes. Y fue más que todo diseñado como una introducción de Machine Learning para físicos. Digamos que lo cambié un poco también para hacerlo, digamos, más accesible. Y va a ser también, digamos, enfocado a una introducción de física de partículas para gente que ya tiene conocimiento, un poco más de conocimiento en Machine Learning y en ciencia de datos. Entonces, bueno, empecemos, pues, primero con el hecho de que el aprendizaje de máquinas es un subconjunto del campo de estudio de la inteligencia artificial y que lo podemos usar como un lenguaje y como un método de aprendizaje estadístico, el cual es usado en muchos campos. Y en los últimos 20 años, pues, ha sido cada vez más y más usado en el área de física de partículas. Digamos, para explorar un poco qué es la física de partículas como tal. Pues, este es el estudio de los componentes fundamentales de la materia y sus interacciones. Y esta contiene una de las teorías más completas que tenemos sobre este estudio, que es el modelo estándar. Todavía hay una cantidad de misterios y una cantidad de retos para la humanidad por resolver. ¿Y por qué es tan importante esta área de la física? Pues, no solo por su entendimiento del universo y de todas las propiedades de la materia que conocemos, sino también porque, pues, al día de hoy ha sido fuente de muchas tecnologías muy importantes, como son tecnologías de cómputo de información. Por ejemplo, en el más grande experimento de física experimental en el mundo, fue creada la World Wide Web. Los detectores, por ejemplo, la tecnología de la tomografía de emisión de positrones, el cual es usado para diagnosticar enfermedades y hacer imágenes médicas de órganos. Su tecnología fue desarrollada en los ochentas y esta misma tecnología fue usada para detectores de partículas en experimentos de física de altas energías. Lo mismo para los aceleradores de partículas como tal. Pues, hoy en día también cada vez están usando más y más y más los aceleradores de partículas en el campo médico, como por ejemplo para el tratamiento de cáncer y otras enfermedades. En la Universidad de Los Andes también hay un grupo que está trabajando en este tema de imágenes médicas usando detectores de experimentos en física de partículas. Y bueno, el outline de mi charla hoy, les voy a hablar un poco más de física de partículas para que conozcan un poco de la parte teórica, tanto de la parte teórica como experimental. Hablaremos de uno de los más grandes experimentos, el experimento más grande y de mayor colaboración en el mundo, que es el gran colisionador de drones, de sus detectores, como para que también aprendamos un poco de la parte experimental. Y ya hablaremos del aprendizaje de máquinas, sus aplicaciones, los diferentes modelos que han sido implementados en física de partículas. Esto, de nuevo, esto es como un overview de unas cuantas implementaciones, pero que son bastante interesantes. Y hablaremos también un poco de las implementaciones del estudio de redes neuronales profundas o de deep learning y seguiremos con eso. Bueno, pues, hablemos primero de la escala del universo. A grandes escalas, bueno, en el universo actúan diferentes fuerzas y diferentes interacciones entre la materia. A grandes escalas tenemos la gravedad. Y bueno, podemos ver que actúa sobre una gran cantidad de una escala de longitud muy, muy grande. Pues, así nomás, el universo observable tiene 90 millones de años luz en diámetro, se estima que ese es su diámetro, pues, del universo observable. Y bueno, la física de partículas estudia lo que pasa también a gran escala, pero también las fuerzas que vemos en menor escala, como son, por ejemplo, ya a nuestra escala, ya un poco más tangible, digamos, la materia que se compone por moléculas, las moléculas por átomos, todo esto está dado por la fuerza electromagnética. Y la fuerza débil es la que describe la radioactividad y cómo los diferentes átomos son estables o no. Tenemos ya a menores escalas, así como las moléculas están compuestas por átomos, los átomos tienen en su núcleo neutrones y protones. Los neutrones y protones que caen bajo la categoría denominada como variones, están compuestos por quarks. Y estos, a esta escala, ya entra en juego la fuerza fuerte, como se le conoce, que, pues, por su nombre, es la más fuerte de todas. La gravedad no está en este... Digamos, es mucho más débil. Y bueno, ahora el modelo estándar, como dije, es una teoría de física que describe las partículas y sus interacciones de la manera más fundamental posible. Al día de hoy, conocemos que existen 12 partículas que conforman la materia, los cuales tienen tres generaciones. y para ustedes darle algo un poco más tranquilo, pues, los neutrones y protones están compuestos por triadas de quarks denominados up and down, up y down. Con su... con electrón, pues, ya conformarían un átomo de hidrógeno, por ejemplo. Y estas son las partículas fundamentales de la materia. Estos que estoy señalando se les dominan fermiones porque tienen una propiedad cuántica o un número cuántico que los define y es que tienen un... que se llama spin y este es semientero y es una propiedad cuántica de estas partículas como digo. También tenemos los bosones los cuales ya tienen spin entero y como vemos acá tenemos cuatro bosones los cuales median la interacción entre las partículas y median la fuerza, las fuerzas que he descrito anteriormente, exceptuando la gravedad. El gluón media la fuerza fuerte, el botón, la partícula de luz, media la fuerza electromagnética, los bosones Z y W median la interacción débil. Bueno, el Higgs también es una de estas partículas y fue descubierta entre 2002 y 2013 y resultó en el Nobel de Física en 2013 para los físicos Peter Higgs y François Eglert. Y bueno, como podemos ver tenemos seis quarks, seis leptones, cuatro bosones de spin 1 y un bosón de spin 0 y estas son las partículas más fundamentales que existen. Ahora, la manera en como estas conforman la materia pues como bloques fundamentales es muy extensa. podemos tener por ejemplo conformar los variones por triadas como dije de quarks y mesones que son pares de quark anti-quark y los variones y mesones conforman lo que conocemos como la categoría de hadrones y como ya veremos más adelante el gran colisionador de hadrones el experimento del que les voy a hablar hoy colisiona eso a drones que son grupos de quarks. bueno la forma en como estudiamos las propiedades y los procesos de estas partículas fundamentales y también efectivamente tanto de neutrones como protones y ya partículas a una escala un poco mayor es a través del lenguaje físico-matemático que se denomina como teoría cuántica de campos lo que estas partículas realmente son son manifestaciones de un campo cuántico el cual tiene su formalidad matemática y es una forma muy completa de describir las interacciones entre estas partículas como podemos ver acá una de las herramientas que usamos para estudiar esto son los diagramas de Feynman desarrollados por Richard Feynman uno de los más grandes físicos que viven en el siglo pasado y estas nos permiten no solo pues ver diagramar los procesos sino también calcular probabilidades de procesos y tasas de desintegración ¿Cómo le hago esto? ¿Cómo le hago la pantalla? Con QuickTime Marica Están haciendo un curso de física partículas con Machine Learning Es lo que a mí me gusta de física nuclear Con QuickTime Marica ¿Cómo que los físicos se han Listo Bueno Perdón es que alguien tenía el micrófono activado Listo entonces continuamos pues el modelo estándar es un modelo muy completo que ha sido confirmado y testeado a muchas escalas porque podemos ver procesos de estas partículas fundamentales no solo a pequeña escala sino también a gran escala como vemos desintegraciones de partículas en la atmósfera por rayos cósmicos que vienen del sol por ejemplo pero aún así tenemos grandes limitaciones para el modelo estándar como son la explicación de por qué hay más cantidad de materia que antimateria en el universo la expansión acelerada del universo porque las galaxias cada vez se están separando más y más rápidamente una de otra la gravedad como pudieron observar en la tablita de partículas fundamentales no está integrada en el modelo estándar por ahora es teorizada pero no como la fuerza de gravedad es tan débil es mucho más difícil investigar digamos la manifestación cuántica de de esta fuerza de esta interacción la materia oscura la cual es una materia que es muy pesada y que no interactúa con el campo electromagnético con la luz y que fue descubierta observando la velocidad de rotación de galaxias y como estas no 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 rotaban a la velocidad esperada y tenemos la oscilación de neutrinos en la que pues el modelo estándar predice que los neutrinos tienen masa cero pero resulta que los neutrinos oscilan entre los diferentes grupos que hay oscilan entre neutrino muónico electrónico y tau y por esto hay una diferencia de masas y y y el modelo estándar no predice esto y bueno tenemos diferentes teorías como lo es la teoría de supersimetría o SUSI como se le conoce la cual es una extensión del modelo estándar y establece ciertas supersimetrías entre los fermiones y ozones que vemos en la tabla del modelo estándar ahora bien hablemos del gran colisionador de adrones y de CERN quiero mostrarles un videito bien bacano lo iré describiendo bueno CERN es el laboratorio más grande del mundo situado en Ginebra en la frontera cerca de la frontera franco-suiza el gran colisionador de drones es un túnel a 50 y 175 metros de profundidad con un diámetro de 27 kilómetros de largo y contiene cuatro experimentos principales aquí aceleramos a drones como dije anteriormente protones más realmente protones aceleramos grupos de protones y estos colisionan en los detectores que vemos acá y a través de los detectores y las señales que nos brindan estos podemos generar cantidades de información muy muy grandes les mostraré acá bueno lo que denominamos como un evento es una de estas colisiones que vieron en el video y ahí para el momento en el que el gran colisionador de drones estaba activo en lo que se denominaba la segunda corrida que fue entre el año 2015 y 2018 si no estoy mal y cuando estaba activo ocurrían 600 millones de eventos por segundo solo 100 mil de estos eventos eran enviados para reconstrucción digital de las señales de los detectores y entre 100 y 200 eventos eran procesados por segundo esto generaba una cantidad de datos de 25 gigas por segundo es decir 90 teras terabytes por hora y si quieren hacer una comparación para 2013 la cantidad de datos que tenía Facebook con la calidad de Facebook al día era 500 terabytes por día cuando el gran colisionador de drones estaba activo durante un día producía más de 2000 terabytes al día y pues esto genera una cantidad de datos extremadamente grande entre 10 y 100 petabytes al año y bueno con esto podemos ver en la era del big data porque es tan importante empezar o bueno discutir cómo pueden ayudar los algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial al procesamiento de datos de experimentos como este ahora hablaremos un poco más de los detectores como vieron ahí en el video ese era un detector cilíndrico que podemos denominar por capas y aquí en esta imagen podemos ver el evento digamos definido por este punto M donde de donde salen muchas partículas muchas muchas partículas como pudieron ver en el video este se conforma de diferentes capas como dije el sistema de rastreo lo que se conoce como ring imaging strength detector que ven acá calorímetro electromagnético calorímetro hidrónico y los detectores de muones aquí podemos ver uno de los experimentos del gran colisionador de hidrones el cual es el CMS o compact muon solenoid y ahora discutamos un poco de los detectores bueno el sistema de rastreo lo que hace es literalmente rastrear las partículas nos dice la trayectoria de estas partículas cuando estas interactúan con pixeles de silicio en una grilla en esta capa del detector también tenemos un imán el cual va a cambiar la trayectoria de las partículas cargadas y de esta manera podemos deducir el momento de la partícula el ring imaging serenkov detector o reach detector como se le conoce por sus siglas en inglés hace uso de un fenómeno físico conocido como radiación de serenkov en el cual tenemos un material con índice de refracción menor que el del vacío y las partículas que viajan que se disparan de la colisión y viajan por este material van a estar viajando a una velocidad mayor que la velocidad de la luz dentro del material ojo pero esto no significa que incumpla la ley de que viajan más rápido que la velocidad de la luz y de esta manera generan un cono de luz el cual por su ángulo nos va a decir con el cual podemos deducir la masa y de esta manera como pueden ver acá podemos distinguir las diferentes partículas por su masa dentro de este detector entonces es el principal detector para identificación de partículas en una primera etapa tenemos el calorímetro electromagnético el cual mide la energía de electrones y fotones de las partículas que interactúan en el campo electromagnético digamos de una forma un poco más débil y no son tan pesadas y lo que tenemos es un electrón interactúa con la materia del detector que en muchos casos son cristales y estos generan lo que se conoce como una lluvia de partículas electromagnéticas generando electrones y fotones y de esta manera podemos estimar por la interacción de estas partículas dentro de la materia su energía de cómo depositan su energía dentro de los materiales como dije tenemos cristales los cuales esta tecnología hace como cintillation counters un poco viejita pero lo que hace es generar estas partículas estas lluvias de partículas y luego con electrónica al final medimos literalmente contamos cuántos fotones entraron es decir podemos estimar no solo en la energía de las partículas de electrones y fotones sino también de cierta manera cuántos fueron depositados y así también su energía aquí podemos ver uno de los experimentos grandes del gran colisionador de drones el HCV o LHCV como se le conoce como Large Hydron Collider Beauty que estudia el quark bottom es una gran grilla de estos cintillation counters de estos cristales con su respectiva electrónica también tenemos el calorímetro adrónico el cual mide la energía de los adrones para este la lluvia adrónica es decir de partículas conformadas por quarks se genera con un material anterior a los cintillation counters y es porque estas partículas son más pesadas y son más difíciles de parar y más difícil que depositen su energía y por eso mismo tienen una energía mayor por su masa y bueno este es un ejemplo también del LHCV en donde vemos aquí en la mitad el count como una distribución de partículas en el calorímetro electromagnético este de acá el naranja es el calorímetro adrónico aquí vemos el sistema de rastreo y esto ya sería los detectores de mugones los mugones son leptones que no interactúan mucho con la materia entonces por eso están al final y bueno aquí podemos ver las diferentes partículas y como las diferentes partes de los detectores miden diferentes propiedades de diferentes partículas como tal ahora sí entremos en el tema de machine learning bueno voy a hablar un poco de estas tres subdivisiones de machine learning por las diferentes tareas en cómo definimos el machine learning rápidamente porque tampoco quiero dedicarle mucho tiempo a esto pero bueno lo que se busca en el aprendizaje supervisado es que tenemos un conjunto de datos de ejemplos en ejemplos en etiquetas lo que buscamos es aprender una función parametrizada por parámetros W tal que para un nuevo ejemplo podamos clasificarlo o hacer una regresión o darle la etiqueta precisa de este nuevo ejemplo que no estaba en el conjunto de entrenamiento y esto lo podemos definir como una regresión cuando las etiquetas son continuas clasificación cuando las etiquetas son discretas y bueno esto lo hacemos minimizando una función objetivo como lo es una función de pérdida en este caso estoy mostrando ejemplo el error medio cuadrado y de esta manera actualizamos los parámetros que parametrizan nuestra función o nuestro modelo bueno vamos a seguir adelante las tareas de aprendizaje supervisado que existen en el HEP como se le conoce o el High Energy Physics física de altas energías en física de partículas son la identificación y clasificación de partículas tal cual como una tarea de aprendizaje supervisado la identificación de señales sobre un background y se le puede denominar como una clasificación binaria la optimización del rastro de partículas para que sea rápido y eficiente la clasificación de jets que tal vez lo mencioné los jets son ases de partículas aquí pueden ver por ejemplo ases de partículas hadrónicas ases de partículas como conos de un as de partículas hadrónicas una lluvia de estas se le conoce como un jet y entonces podemos clasificar jets también podemos hacer lo que se conoce como triggering que bueno como vimos pues hay una cantidad muy grande de datos generados y tenemos que seleccionar solo ciertos eventos para poder procesar estos datos pues con el tiempo pues varios procesos ya van ya habrán sido estudiados y esto es lo que se conoce como background pero queremos ver procesos nuevos los cuales generen nuevas señales que puedan darnos un indicio de nuevas teorías como lo son la teoría supersimétrica por interacciones o procesos que no habíamos visto antes este es el proceso de triggering en el proceso de triggering decidimos guardar aquellos eventos que son interesantes pues para estudiar y que no hemos visto antes y como tal en general el procesamiento de datos para el procesamiento de datos se puede usar el aprendizaje supervisado bueno ya en el aprendizaje no supervisado tenemos un set de datos donde no tenemos etiquetas donde no tenemos etiquetas tenemos diferentes formas de hacer aprendizaje no supervisado ya que buscamos recuperar una estructura subyacente de nuestros datos ojalá que sea no trivial podemos hacer esto a través de reducción dimensional de datos clustering segmentación modelos generativos y para dar el ejemplo pues un modelo generativo buscamos reconstruir la distribución de los datos maximizando por ejemplo la función de verosimilitud para muestrear luego reconstruyendo esta probabilidad de distribución muestrar nuevos ejemplos por ejemplo aquí pongo un ejemplo para los que no conozcan de esta página esta usa redes neuronales antagónicas generar redes neuronales generativas antagónicas para muestrear caras nuevas o sea que no existen y que no son de ninguna persigna que realmente existen y bueno vamos a seguir adelante y para esto pues el aprendizaje no supervisado también se puede usar en física de partículas filtrando datos con detección de digamos en cierto sentido anomalías sería más bien detección de señales lo mismo en general el procesamiento de la información a través de la reducción dimensional de los datos hoy en día también se han usado para usar modelos generativos para hacer las simulaciones más eficientes y rápidas como acelerar procesos de Monte Carlo y pues bueno podemos usar modelos de aprendizaje no supervisado para mejorar aquellos que usamos en el aprendizaje supervisado ahora bien el aprendizaje por refuerzo como ya muchos hemos escuchado en algunos de los clubes de lectura de 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 cuantil del área de minería de datos pues tenemos un agente dentro de un ambiente el agente toma una acción y esto se va a ver recompensado o no y de esta manera en el tiempo va a tomar decisiones y un ejemplo de 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 la aplicación de 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 aprendizaje por refuerzo es en en el juego de Go que es un juego para los que no han oído el juego es un juego con un espacio de búsqueda o bueno el espacio de muestra de la cantidad de 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 movimientos es mucho mayor y más compleja que por ejemplo la de la ajedrez y en 2016 el primer algoritmo de estos bueno no un algoritmo de estos entrenados por aprendizaje por refuerzo pudo vencer a un jugador profesional de Go y ya en 2017 pudo vencer al campeón mundial de Go en física de partículas no hay tantos ejemplos de implementaciones de aprendizaje por refuerzo pero sí en otros campos de física entonces aquí menciono unos interesantes como son la computación cuántica el control y preparación de qubits de qubits o quantum bits que son las unidades de procesamiento de de los lo que llegaría a ser un computador cuántico se tienen que controlar y preparar de cierta manera y se ha usado el aprendizaje por refuerzo para esto también para la corrección de errores pues en lo que a donde queremos llegar se necesita una corrección de errores de errores por ruido cuántico en 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 las operaciones que aplicamos a través de operadores cuánticos y esto también se ha logrado digamos de cierta manera aplicar el aprendizaje por refuerzo para estas tareas ahora si veamos las implementaciones pero antes quiero hablar lo importante que son las simulaciones en la física de altas energías normalmente tenemos generadores de eventos por monte carlo es decir esos eventos que ustedes vieron de las diferentes partículas pues también podemos generar los parámetros que se miden en simuladores y también simular la generación de datos en los detectores y hay un montón de paquetes y un montón de programas que hacen esto en diferentes lenguajes de programación pero lo que hacen uso es una expansión perturbativa de lo que ya hablamos de diagramas de Feynman para calcular todas las probabilidades de los procesos de los decay rates modelos fenomenológicos de radiación para modelar la interacción de las partículas con el material de los detectores y modelos de interacción de partículas como tal en los materiales y bueno hablemos un poco de los modelos uno de los modelos más usados desde los años 80 y 90 son los árboles de decisión para identificar y clasificar partículas entonces bueno aquí no me va a demorar mucho pero lo que hacemos es como construimos un árbol de decisión es minimizando la impureza de Gini esto es para el tema de clasificación y esto lo podemos observar como nuestra función de pérdida nuestra función objetivo y bueno hay diferentes formas de combinar estos árboles de decisión por ejemplo a través del método de Bagging en donde creamos los árboles de decisión con diferentes subconjuntos aleatorios de las diferentes variables y diferentes subconjuntos de las características de las variables y uno que es muy usado es ya como tal los árboles potenciados por gradiente de decisión potenciados por gradiente o boosted decision trees por sus siglas en inglés y esos son usados mucho 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 en la identificación y clasificación de partículas triggering y demás pero bueno hablaremos de otros modelos también pues una de las implementaciones en las que se usan muchos modelos de Machine Learning y que se piensa usar es en la identificación de señal sobre un background y de señal me refiero a una señal de un proceso que no se ha visto antes como dije y que puede ser descrito por una teoría como como SUSI como supersimetría y hay diferentes hay diferentes modelos de SUSI entonces se busca ver pues qué procesos y cuáles todos estos podemos ver en 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 los detectores para esto es muy importante también el etiquetamiento de jets y permítanme un segundo perdón ya listo listo bueno uno de los modelos que también se ha usado es las máquinas de soporte vectorial donde hacemos una separación de hiperplanos usamos las funciones de kernel para digamos de cierta manera mapear nuestros datos a un espacio dimensional en el que nos ayude a encontrar este hiperplano y y bueno en en este ha sido usado en eso mismo en la captación de señales sobre un background y como tal la captación de una señal supersimétrica sobre un background del modelo estándar es decir procesos que ya hemos visto antes y en física de partículas lo que vemos es que los datos generados por detectores nos dan unas variables que se denominan como variables de bajo nivel que son como el momento la cantidad de jets generados la energía transversal faltante y otros tipos y luego podemos construir o de cierta manera construir variables con un poco de contenido físico más 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 amplio como son las masas y otras cantidades como cambios en ángulos asimutuales entre los diferentes jets y diferentes partículas hola diego tengo una pregunta si porque exactamente support vector machine es decir cuáles son las características de los datos para utilizar support vector machine y no cualquier otra no sé cualquier otro algoritmo de machine learning bueno esto digamos que en su momento era solo aplicarlo para ver bueno más bien en este paper lo que diseñaron fue un algoritmo de máquinas de soporte vectorial en el que ¿algo me escuchan? en el que diseñaron una forma de optimizar los hiperparámetros que usaba el modelo de máquinas de soporte vectorial pero no no hay ninguna digamos que no hay ningún beneficio pues de de cómo están los datos estructurados para usar un modelo u otro lo que se ha visto es que los árboles los boosted decision trees han sido pues fueron usados durante mucho tiempo y eso ya va más como del tema de 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 historia diría yo como fueron usados porque eran como los para el momento los que se podían usar y eran más eficientes computacionalmente y demás pero pero no no es que haya como alguna estructura en en los datos que haga que las máquinas de soporte vectorial sean las preferidas esto esto nada más es la descripción de un paper que usa este este modelo de machine learning si amadis no si si amadis ¿sobe? si gracias bueno entonces continuamos ya bueno en este en este artículo en este paper bueno primero voy a denominar diferentes medidas de rendimiento de los modelos que se usan pues normalmente en una curva rock lo que tenemos es la tasa de de verdaderos positivos es versus la tasa de falsos positivos ¿verdad? en en la física de estas energías lo que se prefiere es 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 ver el rechazo del background es decir la la eh uno menos la tasa de falsos positivos versus la 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 eficiencia de de captar señales como tal pues esto sería eh la tasa de verdaderos positivos es decir de captar una señal que si es una señal versus eh lo lo que es rechazar un background eh en este caso sí un falso positivo eh rechazar un background que se haga pasar por un por la señal como tal entonces es una una diferenciación digamos en la medida de rendimiento que se usa en 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 altas energías pero no es muy diferente pues pero bueno eh este paper discutí algo muy interesante que es cómo poder usar eh la significación estadística y esta pues a través de la medida del valor p estadístico eh de con 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 las hipótesis de que tenemos eh un background o tenemos como tal la teoría que ya tenemos definida como el modelo estándar esa es nuestra hipótesis nula eh y tenemos la hipótesis alternativa que eh una una muestra de los datos eh no esté descrita por esta por el modelo estándar esa sería nuestra hipótesis alternativa lo cual también podríamos denunciar como está descrita por una nueva eh por una teoría física suponen estimar eh bueno optimizar los parámetros de tal manera que se incremente esta significación de esta y es un poco jugar como como hacemos para 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 poder detectar señales eh de una manera tal vez un poco más eficiente y una de las estimaciones de significación que se usan también en física de partículas eh es la estimada de Asimov como pueden ver acá eh que también hace muchas suposiciones sobre propiedades físicas de 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 los procesos como tal entonces eh aquí entra en juego el hecho de que pues machine learning siendo un lenguaje nosotros también podemos comunicarnos digamos en cierta manera con los modelos para darles eh un cierto sentido físico a por ejemplo la función de pérdida eh ya ya y a cómo optimizamos los parámetros para el uso de estos modelos bueno eh aquí bueno esto fue usado esta esta estimada de Asimov usada en un en otro paper ya con una red neuronal el cual optimizaba eh la búsqueda de señales sobre background eh con la estimada Asimov como función de 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 pérdida pues y aquí ya entramos a hablar de de por qué hoy en día pues ya se ha vuelto tan popular el tema de las redes neuronales como muchos saben pues eh son increíblemente eh su rendimiento es muy bueno en para para conjuntos de datos extensivamente grandes eh tienen de expresividad son entrenables eh hoy en día pues relativamente escalan bien eh con grandes cantidades de datos eh y pues la tecnología también ha ayudado a que a que hagamos uso de estos modelos como tal ¿no? el desarrollo de eh de de GPUs eh lo que hoy Google está desarrollando como Tensor Processing Unit o TPUs y la paralización de de procesos computacionales entonces bueno estas han sido usadas las redes neuronales como tal para el jet tagging lo que se conoce como clasificación de jets entonces los jets como dije son grandes haces de 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 hadrones eh colimados es decir como en un cono estrecho y podemos ver eh etiquetarlos de diferentes maneras podemos etiquetarlos por los cuarques livianos que eso se les llamaría etiquetamiento de sabor eh los bosones y y y el cuarque más pesado que es el top que pueden ver ahí T eso ya sería un etiquetamiento de subestructura o etiquetamiento de tipo eh cuarque gluón y etiquetamiento de este tipo me refiero a qué partícula generó ese jet en un principio y al etiquetamiento de cuarque gluón se le conoce como etiquetamiento QCD o o o por por la teoría que describe la interacción entre cuarque y gluones que es la teoría de cromodinámica cuántica quantum cromodinámica bueno entonces las primeras implementaciones empezaron eh en el 2014 en donde se veía que el uso de las redes neuronales profundas con como dije variables de bajo nivel pues daban un mejor rendimiento que redes poco profundas con variables de alto nivel era como si las redes neuronales pudieran de cierta manera reconstruir estas variables de alto nivel por sí solas y ahora es todo lo que voy a hablar de ahora en adelante es usado en simulaciones y el tema de las redes neuronales y el deep learning ya como tal en experimentos todavía tiene su digamos son un poco reticentes un poco no diría escépticos pero sí precavidos en usar deep learning en experimentos como tal algunos sí han sido usados no 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 tal vez no en el gran colisionador de drones pero en otros experimentos para experimentos por ejemplo de neutrinos en donde tienen del cual ya les mostraré más adelante pero bueno aquí podemos ver cómo una red neuronal profunda nos da una nos estima la distribución de de los datos generados por ciertos eventos una pregunta la pérdida se hace con el con la media de simul o sea esto respecto entrenando con respecto a función de pérdida en este caso en este caso en este en este paper no este es de este este realmente no hay otros papers que si hacen uso de de ese tipo de 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 medidas de significación estadística para la para añadirlos a la función objetivo o de cierta manera optimizar los 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 hiperparámetros como dije antes pero en este en este caso no este caso pues puede ser ahorita no me acuerdo bien pero puede ser cuando dices bueno apenas situación pero o sea hay lo malo hay lo malo de la de la de la de la interpretabilidad exacto sí eso eso es a lo que a lo que me refiere como como la 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 preocupación que se tiene con con estas con con el uso de deep learning en experimentos porque te da un rendimiento muy bueno pero tienes cero explicabilidad tienes toda la razón Cristian ¿verdad? David ah ya listo sí tienes toda la razón dale bueno entonces hablaré un poco de redes generativas antagónicas como dijimos es un modelo generativo en donde buscamos reconstruir la probabilidad de distribución de nuestros datos y podemos pensar con esas imágenes que les mostré de las de los rostros de las caras en donde tenemos dos redes neuronales un generador el cual va a generar la imagen va a recibir ruido blanco lo que sea y eso ese output esa salida del generador se la vamos a dar un discriminador una red neuronal la cual nos va a decir si esta 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 imagen hace parte del conjunto de entrenamiento o fue o fue crea o es falsa como tal hecha por el generador entonces bueno tenemos los dos componentes como ya dije ruido blanco de entrada para el generador el generador intenta construir una imagen falsa y el discriminador nada más te dice si es falso o no y bueno esto entrenamos de cierta manera el generador que busque engañar al discriminador todo bien hasta acá y algo que se ha hecho que se ha usado en física de partículas pero no se ha denominado como tal es el entrenamiento adversarial para 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 trabajar con sesgos y con con errores sistemáticos dentro de los datos entonces aquí explico un poco de lo que es esto tenemos una predicción de nuestro modelo de gorrito y tenemos una variable protegida como lo es por ejemplo en unos datos sensales puede ser la raza el género una variable para los cual para la cual puede que nuestros datos estén sesgados entonces lo que queremos es ciertas propiedades que hoy en día pues hemos hablado un poco del fairness en machine learning las cuales son paridad demográfica que la predicción sea independiente a la variable protegida por ejemplo la predicción de 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 income de una persona sea independiente a su raza género o cualquier variable que pueda tener un sesgo tenemos equidad de oportunidad donde ya la producción va a ser condicionalmente independiente de la variable protegida dándole digamos que esto se puede lograr pueden ir a este paper que lo explica muy bien y esto se puede hacer dándole no solo a la red neuronal adversaria o a la red neuronal en cierto sentido discriminativa no solo la predicción sino también el valor verdadero pues la etiqueta verdadera y equidad de probabilidades que ya es una independencia condicional para ciertos ejemplos para ciertos para ciertas muestras de nuestro conjunto de entrenamiento y bueno esto lo hacemos con las gradientes entrenamos nuestro predictor con las gradientes de tanto de de la función de pérdida del predictor como del adversario y este término de la mitad lo que hace es que el predictor no actualice los parámetros W en este caso sus pesos de tal manera que ayude al adversario a a darse cuenta de cuál de cuál es la de cuál es la variable protegida y esto es usado bueno un momento ya esto esto ha sido usado en en el tagging de jets o en la clasificación de jets en donde tenemos aquí pueden ver un un jet que se le conoce como boosted es decir está colimado tiene tiene un cono pues estrecho y esto se da por las altas energías a las que ocurren estas colisiones y pueden generar este tipo de jets y la idea es clasificar los en que que los generó que generó este jet sea un top los bosones W o o o o una interacción por QCD por cuart cluón y eh la clasificación de jets es distorsionada por la correlación de la masa con eh con con el jet entonces como tal como vemos acá pues nosotros esperaremos que que a través de ciertos cortes eh en las en las variables que tenemos medidas podamos lograr de cierta manera un un signal to noise ratio mucho mayor eh pero lo que se ve es esto en donde podemos confundir de cierta manera el background como una señal y lo que queremos es es reducir esa correlación de la masa así como quisiéramos reducir la correlación de 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 raza con 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 una variable predictiva como no sé que vamos a predecir como el inco entonces bueno esto se hace de esa manera de esa misma manera como expliqué entrenamos un clasificador el cual nos va a dar la probabilidad de que sea de que tengamos un evento que es una señal y vamos a entrenar un adversario el cual nos va a decir nos va a tratar de hacer una regresión de la masa del jet lo que se conoce como masa invariante y de esta manera eh lo que se logró ver es que bueno tenemos eh aquí a la izquierda eh la ROC eh la la red neuronal tradicional pues es un eh desempeña un poco mejor que la que es entrenada adversariamente pero aquí podemos ver como eh es eh ya no está correlacionada la masa del jet eh con el la la salida de la red neuronal y como tal podemos ver que la 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 significación de descubrimiento eh como dije está en términos del del valor P estadístico eh incrementa para la red adversa entrenada eh adversarialmente o antagónicamente y esto es una de las formas como se manejan esto si una pregunta pues aquí hablas una de de correlación cuando tienes tú cuando estás entrenando la GAN ¿hay alguna medida que tú tienes para saber que la GAN no está colapsando a un modo esto tiene como como puede o sea terminar en cinco en cinco modos de qué manera digamos me imagino yo trabajo mucho en imagen entonces en imágenes uno puede ver que la GAN colapsó porque pues el resultado el resultado del faker es claro claro y en y en y en palabras uno uno puede uno puede pues volverlo al espacio del embedding y mirar si las analogías a dónde se mantienen pero yo aquí no veo cómo tú digamos podrías diferenciar si tu GAN digamos colapsa y aún así pues estás hay algo de ruido ahí que te permite digamos hacerla de correlación pero ¿hay alguna medida en física de partículas que te llega a no sé cuando terminas esta GAN no ha colapsado en 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 la de correlación ok entiendo tu punto y y creo que no lo tengo tan claro digamos yo con respecto al paper pero me imagino que la 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 es lo que principal que se usa en 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 los términos de 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 hacer la 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 forma de ver que realmente pues no está colapsando no está colapsando sí ok pero esto digamos que estoy especulando digamos que ya te David otra vez te podría dar más detalles de pronto después pero pero ahorita estoy digamos pensando que podría ser algo así claro no habría acá no porque pues uno de los problemas de utilizar gana en todo lado es de que cuando uno cuando uno ve con su data set hay hay data set que yo he visto que colapsan y y aún así tienen contenido de información y el post muestra que oye aún no puede aprender algo que está por ahí entonces no sé si podría afectar eso pero bueno todo bien no gracias por tu pregunta listo entonces bueno ahora voy a hablar un poco de las aplicaciones de redes neuronales convolucionales bueno estas han sido usadas mucho en el tema de visión computarizada clasificación de imágenes tienen la propiedad de que son buenas para esto pues por las operaciones matemáticas que se usan dentro de una red convolucional que son como tal la convolución y el pooling el cual nos da una cierta invarianza transnacional transnacional y también podemos ver que ciertos parámetros son compartidos por la red y de esta manera tenemos que entrenar menos parámetros bueno aquí continuamos y estas redes neuronales de nuevo todo esto pues claro hace falta explicabilidad y eso lo pongo en claro todo esto se ha visto que si falta una explicación el tema de explicar por qué les va tan bien a las a las redes neuronales profundas pero de todas maneras todo esto ha sido usado todo este tema reciente en física de partículas y usando simulaciones como tal y bueno aquí lo que se puede ver es que generamos imágenes a través de los hits en detectores y con variables físicas que medimos de los rastreos de las partículas como son el ángulo asimotual la pseudorrapidez es una variable que depende de es una función del ángulo polar que también es una de las variables de bajo nivel como escribí antes y aquí podemos ver diferentes perfiles de jets que son producidos por un bosón W y jets que son producidos por QCD antes y después de preprocesamiento y luego aplicamos una red convolucional y lo que se ha visto es que esta supera los discriminadores que tenemos los discriminadores clásicos que se usan para la 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 clasificación de jets como tal y estas usan variables de alto nivel como variables físicas como la masa en variante del jet ahora ya digamos cerca al final ya voy a hablar no solo de temas que se hace como implementaciones que han sido usadas con datos que se esperan ver en el gran colisionador de adrones pero también de otros temas de física de partículas por ejemplo la oscilación de neutrinos y sus experimentos entonces la oscilación de neutrinos es nada más como los neutrinos se pueden convertir de sus diferentes generaciones pueden pasar de una a otra y aquí vemos los diferentes procesos por los que esto pasa y el descubrimiento de estas oscilaciones también llevó al descubrimiento de que los neutrinos tienen masa y eso es algo que no era predicho por el modelo estándar desde mucho tiempo se creía que los neutrinos tenían masa cero y fue este descubrimiento en diferentes colaboraciones en Japón y en y en y en y en Canadá fue por esto que se le dio el noven de física en 2015 a Takaki Kayita y Arthur McDonald bueno aquí hablando de otro experimento como dije para no hablar sobre el gran colisionador de adrones Fermilab es un acelerador de partículas un poco más pequeño que el gran colisionador de adrones situado en Illinois Estados Unidos aquí vemos diferentes digamos anillos donde se aceleran partículas y aquí tenemos un acelerador lineal también y como pues claro no no este 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 laboratorio pues ya no hace ya no hace búsquedas de la misma física que hace el gran colisionador de adrones porque el gran colisionador de adrones pues tiene mucha mayor capacidad para generar datos de otro tipo por sus grandes cantidades de energía sino que aquí lo que se enfocan en estudiar otros otros tipos de interacción de materia como son esto los neutrinos estudiar neutrinos y microboon es uno de estos experimentos o bueno es uno de estos detectores en el cual lo que hacen es aceleran partículas luego las estrellan contra digamos ustedes un bloque de plomo y estos generan muchas partículas muchas de estas son paradas o su energía es depositada en los bloques de plomo pero las partículas como los neutrinos interactúan muy débilmente con la materia y es por eso que siguen adelante y tenemos forma de detectarlas a través de por ejemplo aquí tenemos un cilindro enorme de de 170 toneladas de argón líquido y tenemos mallas de cables digamos que funcionan de cierta manera parecida a como funciona un scintillator counter y lo que hacen es rastrear las trayectorias de los neutrinos y aquí tenemos por ejemplo el el detector ya de microboot es enorme y otros tipos de redes neuronales profundas han sido usadas y piensan ser usadas estas si piensan ser usadas para la detección de imágenes en tres dimensiones de las trayectorias de los neutrinos entonces con las redes convolucionales también podemos no solo hacer clasificación de imágenes sino también localización y de esta manera se ha propuesto usar de estas redes para encontrar trayectorias que sean de interés para el estudio de los neutrinos y de sus propiedades más allá de lo que ya se descubrió de la oscilación de neutrinos bueno aquí he llegado al fin de la charla aquí les dejo una pequeña cita de un físico que es muy reconocido en el tema de aplicar métodos de ciencia de datos y de y muy conocido en el tema de física experimental de la universidad de Nueva York donde él dice que el 70% de los datos seleccionados por el trigger del gran colisionador de drones son seleccionados por algoritmos de machine learning como pueden ser de boosted decision trees y demás y como tal los algoritmos de machine learning ya se usados en en la física de partículas experimental y se ha visto que el deep learning también puede ser usado pero todavía como he dicho hay cierta reticencia para usarlos ya como tal en experimentos y hay cosas por mejorar como ya dijo David también en su momento y una de estas es la explicabilidad de los modelos de deep learning cómo hacemos para entender realmente qué es lo que nos están dando y demás también la construcción de modelos más robustos ante incertidumbres de sesgos pues como estamos trabajando como se están trabajando por ahora con simulaciones puede que las redes no sólo se estén aprendiendo muy bien de los datos y demás pero también puede que estén aprendiendo cosas que sólo ven de las simulaciones como tal entonces por eso que también esto es una discusión también abierta de cómo usar estos modelos si los entrenamos con señales que vemos en simulaciones y luego bueno no perdón los entrenamos con 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 background que medimos de detectores y les añadimos una señal que tomamos por simulación y estudiamos de cierta manera como qué tan posible es que descubramos estos resultados y de esta manera tanto la explicabilidad y el uso de estos modelos con simulaciones para que se hagan más robustos puede llegar a subsiguientemente a implementarse como tal ya en experimentos una de las cosas que también se busca mucho es la integración del conocimiento físico por ejemplo cuando hay mencionado de las redes antagónicas alguna propiedad física o alguna variable física que nos pueda decir que la red no estaba colapsando esto es un tema de estudio y hay una de las propiedades de física que se quiere implementar en estos modelos y es la integración de simetrías físicas como dije pues por ejemplo SUSI integra extrasimetrías porque ya el modelo Starland tiene sus propias simetrías de integrar simetrías de este tipo a los modelos para optimizarlos para mejorarlos entonces ese es un tema de estudio y recientemente pues no lo pude añadir acá pero recientemente salió un paper muy interesante en donde implementaban una simetría de gauge que se le conoce en física muy importante también por ejemplo los 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 glubones en cierto sentido representan una simetría de gauge en la interacción de los quarks y implementaron esta simetría bueno si esta cierta simetría de gauge a un modelo que usaba normalizing flows pero ese es uno de los papers que interesantes que salieron recientemente y bueno hay muchísimas más aplicaciones de machine learning a ciencias físicas muy interesantes a química de materiales a física cuántica de muchos cuerpos a física estadística aplicada a machine learning y viceversa porque también se usa la física estadística para estudiar cómo estos modelos estudiar eso mismo la explicabilidad de los modelos de deep learning como ya les había mostrado de computación cuántica entonces hay mucho futuro hay mucho futuro con respecto a eso todavía se necesita trabajo como ya hemos hablado y bueno puedo recibir alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta hola Diego ¿qué más? de pronto sería un camino pronto no sé si lo has escuchado es el tema de deep reinforcement learning ya es como usando aprendizaje por refuerzo que lo mencionaste y también el tema de uso de redes neuronales pues no sé digamos que para precisamente encontrar la explicación a esas distribuciones de datos que no son las que digamos las redes son cajas negras por muchas ocasiones no sé de pronto en lo que pronto llegaste a estudiar escuchaste la palabra por algún lado ¿qué cosa la de deep reinforcement learning o qué? sería chévere todo en física todas las operaciones que se ve ahí son todas totalmente diferenciables traer reinforcement pues se hace soluciones cuando tienes cosas que no son diferenciables en tu propagación yo pensaría que pues para física de energías reinforcement sería como como complicar más el problema ¿no? pienso yo pues si digamos si uno conociera pronto como yo escuché mucho el tema experimental el tema de los ambientes por eso estaba pensando más por ahí el lado ok y el espacio de búsqueda generalmente son de los de los modales que mostraste no son tantos parámetros que aprender ¿cierto? bueno